Va a venir la ejecución por parte de Brian Olivera. Olivera, señores, que la va a mandar de pierna suda. Puede ser la derecha del pache. Carrizo, zona 1, 2, 3, 4, 5. Las voluntades carboneras que buscan en la zona de la media luna. Lo que puede ser la apertura del score. Mañana estamos a partir de las 4. Con River Fenix. Después nos vamos a Alviera para Wander. Si naciona la habilita a Burgos. El centro que de Brian Olivera cruza. La área saca finalmente Telechea. Recupera Peñarolo ahora para que el largo pase sea de Matias Aguirre Garay. Centro de Aguirre Garay. A zona desconocida. Recupera Deportivo. Sin embargo, la despejan mal. Será hora de Musto. Musto que la toca para el argentino. Carrizo cerquita hasta Ramos. Qué lindo pase de Carrizo para Musto. Y arrancan entre los argentinos. Musto para Carrizo. Nace un golazo. Remato. El pase que vino al medio para Ramos. ¡Está gol! ¡Gol! De Peñarolo le apareció sin marcas Ramos. No lo esperaba nadie el número 22. ¡Qué pase bárbaro! Le metió al argentino Carrizo que lo vio. Picando al lateral izquierdo. Carbonero que definió. Me parece que rebote mediante. Descolocando a Guillermo Reyes. Y colocando la primera alegría de la tarde para el local en el campeón del siglo. En 27, casi 28 minutos. De este primer tiempo comienza ganando el Mirasol que quiere seguir en carrera. En esta apertura Peñarolo 1. Deportivo mal dorado cero. El goleador menos pensado. ¡Juan Manuel Ramos! Y tanto maduraba el primero de Peñarol que cayó en 27. Un goleador inesperado encontró, como bien dijo el relator, Peñarol. Juan Manuel Ramos, el duraznense, la mandó a la red. Para mí quiso intentar un tiro al arco. El Pachi Carrizo le pega tan mal que termina en una gran asistencia. Y Ramos la toma en el camino. Y con un desvío en el futbolista Lima termina en la red. Para que Peñarol consiga el tanto de la tranquilidad. Lo merecía y lo consigue en 28. Peñarol 1, Deportivo 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. La pelota que va a hacer por parte de Alex Silva. Ya voy otra vez con Federico porque el tiro libre lo va a hacer Deportivo Alex Silva. Que la va a mandar en largo. Estamos en 23 minutos de este segundo tiempo. Jugamos el Ecuador del complemento. Le va a pegar Silva la pelota. Todavía no habilita al árbitro del partido. Que ahora sí va a dar el ok para que Silva mande el balón a flotar por el cielo de Montevideo. Es Silva que está mandando la bocha por arriba. Centro sale con las manos de Dawson. Salió mal el guardameta. Quedó el arco libre. Remato Borges. ¡Gol! Enzo Borges. ¡Gol! De Deportivo mal dorado. Enzo Borges. El centro que vino de Silva. Salió mal Dawson. Se le escapó la pelota. Chocó con el compañero. La dejó viva. Y terminó recuperando la Deportivo. Colarco libre. Para que Enzo Borges haga lo que mejor sabe hacer en la noche del 22. El primero. Juega Ramos. El 22. Carbonero. Y el que empata es el 22. Fernandino Enzo Borges. En 22 de este complemento. Peñarol y Deportivo igualan 1 a 1. Hay que estar en el área. Hay que aprovechar. Y de esas cosas sabe bien Borges. Cosa de pescador. El 22 Borges. Y nada nuevo bajo el sol. La pudo agarrar en el área rival después de una mala salida de Dawson. Que choca con Ruben Pentancur. Que la deja servida. Es Lima. Con un puntín. Que la puede devolver al área. Se la roba Musto. Y Borges hace lo que mejor sabe hacer. Mandarla a la red. Hacer delirar a los hinchas del Deportivo Maldonado. Que llegaron al campeón del siglo. Igualar las acciones. Y permitir que el Deport con este resultado siga prendido arriba en 68. Ahora Peñarol 1 Deportivo 1 Enzo Borges. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Arroba Futbol Club Uy.